Esta laguna era más antes en la ciudad Dice pues que nuestro dios En este pueblito había mucha maldad Ya que hacían muchas maldades Vivían un pecado Entonces dios un día hizo caer lluvia Hizo caer toda esta zona Hasta que se volvió laguna No seca el agua Se dice que a medianoche se puede ver de acá La ciudad Pero son vellenas ¿Y si uno entra se puede ver algo adentro? No Solo de noche que se puede ver la ciudad Sí, sí, sí Y también dicen que esta isla tiene una campana que se escucha a medianoche también Hay testigos que dicen que haberlo escuchado Eso no hay ley Claro Ah, ya, qué bien Sí Sí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Esto se llama Okupacha, representa el mundo de los muertos. La de Inferio representa el mundo de los vivos, donde estamos nosotros. Kaipacha. Y la parte de encima, el Hanangpacha, el mundo de los dioses. La trilogía tiene tres animales. El cóndor vuela sobre la tierra, representa el mundo de los dioses. El Puma pisa la tierra, camina sobre la tierra, representa el mundo de los vivos, donde estamos nosotros, el Kaipacha. Y la serpiente que anda bajo la tierra, representa el mundo de los muertos. Entonces, ¿qué pensaban los hombres amigos que creían? Decían que cuando nosotros estamos aquí, en el mundo de los vivos, morimos, pasamos al mundo de los muertos. Giro esto para aquí, ahora este es arriba. Entonces, no desaparecemos aquí, sino que renacemos como dioses. Entonces, en el caso de nuestros líderes, reencarnan en este mundo. Aquí está el cóndor, el puma, la serpiente. El cóndor, el puma, la serpiente. Entonces, en el caso de los líderes, reencarnan en las montañas más altas. Por eso se les conoce como apos. Porque creen que uno de sus líderes, uno de sus dioses, ha reencarnado ahí, está viviendo ahí. La forma es, forma cilíndrica, una especie de cónico invertido, no es recto. La parte de abajo es más pequeña, la de arriba es más ancha. Que se las construyen y encajan de esta forma. Si hubiera un terremoto aquí, esto no se destruye, sino que se mueve en conjunto. Pero, ¿qué es lo que no han pensado en los rayos? Ya ha caído un rayo casi al medio y, pfff, ha destrozado ahí. Las piedras han caído para acá. Esas son las picas. Las piedras han caído para acá. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.